Buenos días, vamos a ver el inicio de la reunión, disculpen la demora, la generalmente la agenda legislativa actualmente está muy pretada y hay algunos administradores tardaron en incorporarse. Por otro lado, el presidente del club, tengo entendido que está levantando la clausura del dictario, así que también está demorado, porque ya está acercándose. Le tengo un grupo de diputados, están presentes la representación de la submovisión del hincha, el representante de la submovisión del club y los representantes del objetivo. Un poco la idea de esta reunión era empezar a marcar una agenda, un monograma de trabajo para lo que esta ley pretende llevar adelante, que es la preparación histórica de San Lorenzo y poder realmente lograr que el club vuelva a tener un predio tan querido, tan helado, para poder allí desarrollar alguna actividad, algún proyecto. Por supuesto, hay distintas ideas que se podría hacer allí, entiendo que hay algunas propuestas. De hecho, también hoy nosotros habíamos convocado tanto al diputado como a la submena del club y a los hinchas, a los socios, con la idea de aportar a sus propuestas y que de alguna manera de esto inicie la posibilidad de ir encauzando una propuesta común. Obviamente, a través del trabajo técnico que es necesario desarrollar, para responderle a esto, además, un marco interviable que algo, ¿no? Yo no sé quién quiere tomar la palabra al principio, pero entiendo que a las mujeres creo que es algo que es esto. Sí, ¿qué tal? Bueno, para avanzar con este tema y como agenda del mismo, para que sostén alta, queremos conformar los grupos técnicos ilegal y contagiados, ¿sí? Como el técnico, como para ir avanzando de la parte del proyecto, por parte de lo que vendría a ser San Lorenzo. Y el grupo socio ya está en los nombres de los representantes técnicos, o componentes de mi grupo técnico, entre los cuales vale destacar que está un grupo de socios que ha construido el Estadio Pedro Llegari, como para marcar bien claro el conocimiento sobre el tema. Faltaría que la legislatura, que designe los miembros del grupo técnico o el área correspondiente, a fin de que, por integrarnos, y sería nuestro deseo que en una reunión de carácter privada, o sea, no masiva, para poder trabajar justamente, no por lo privado o por lo masivo, sino para poder empezar a trabajar sobre lo técnico, acuñar superficies, distribución y todo lo demás. A esa primera reunión, yo no sé si se van a dar los tiempos, por uno de esos no van a quedar a ustedes, pero sería deseable si la próxima semana podemos poner un día para que la del grupo técnico se ponga a trabajar. Bueno, después también, como una necesidad, necesitamos un grupo económico contable, también apelamos al gobierno de Ciudad de Buenos Aires para que designe los integrantes. Por parte de San Lorenzo ya tenemos esta gente designada, así que, bueno, fundamentalmente es esto, ¿no? Armar estos dos grupos para poner una función y poder avanzar. Sí, quiero contarles además que en la anterior reunión de comisión estuvieron presentes las autoridades del hipermercado Carrefour que habían sido nuevamente invitadas a una reunión que no se realizó porque justamente mandaron una nota avisando que todavía no tenían respuesta para nada. Yo me comuniqué telefónicamente con ellos y me volvieron a reiterar que en Francia les habían hecho un cuestionario muy extenso respecto de que era lo que estaba ocurriendo con el predio, que ellos se iban a tomar un tiempo a contestarlo y por supuesto todo esto demoraba la posibilidad de que ellos pudieran dar una respuesta concreta a esta comisión respecto de la utilización futura o voluntad de ellos de negociación respecto de una posible venta de predio, canje de predio, cualquier cosa que tengan que ver con esto. Así que eso es importante. Por otro lado, habíamos pedido a la sesión, a la posibilidad, la sesión que ya nos llegó. Tenemos, no sé, en este momento justo no está el asesor, pero tengo entendido que iba a haberle 60 millones de pesos en la la sesión. Así que, perdón. Perdón, aquí está, dice motiva de evaluación, valorador, 94 millones de pesos. 94 millones de pesos, está la sesión. Se estima el valor del bien considerándolo desocupado, libre de situaciones jurídicas y vigiosas y para una operación de compra-venta de tipo concertada y regular en la suma de 94 millones de pesos. Esto es lo que dice la gerencia de fin de la articio y ventas, evaluaciones de la cocción. Por ahí deberíamos poder... Así que... Los asesores del banco, sí, no han podido entrar, no han podido ingresar. Así que la tasación la han hecho, por lo que se puede ver a simple vista y por obviamente los planos y la historia y la evaluación de... Bueno, no sé si algún diputado tiene solución a la palabra. ¿La supo a mí? Sí. Algunos son. Un punto más sobre la parte de la conformación de los grupos. Sobre la conformación de los grupos. Independientemente de que Calfón es un invitado a esta comisión, no forma parte de la misma, sino es un invitado en lo que nosotros todos tenemos la buena fe de que se intente. Quiero destacar a los oyentes también que en la primera reunión Calfón pidió una semana más de plazo y concluido ese plazo y un día antes de la reunión, o menos de un día antes, mandó una nota diciendo que necesitaba más tiempo porque la decisión se tomaba en Francia. Cuando cuatro años antes los mismos directivos nos manifestaron que la decisión se tomaba en la Argentina respecto de esto. Eso es un tema con horario, digamos. Pero es importante que la conformación de este grupo técnico que nos gustaría que quede conformado hoy en lo posible, invitar también, como invitado, al grupo técnico de Calfón, a gente con idoneidad en la parte técnica a fin de poder llegar más rápido a un acuerdo sin que le interese un acuerdo o sin ir en un problema. Yo lo que quería pedir es primero agradecer a la gente que se sacó acá, que nos dio también una importante alegría de un grupo de vecinos que inclusive no son hechas en San Lorenzo, que son del barrio a quienes conocemos y que, bueno, están acompañando en esta pequeña convocatoria por internet que se hizo así en 48 horas sin hacer una muy abierta porque si no hubiéramos necesitado otro ámbito. Pero yo lo que quería plantear al grupo de legisladores y a la Comisión en general es que el 8 de enero se cumplen los 120 días de la conformación de la Comisión Especial. Si bien lo que tenemos es una posible pospróloga que está contemplada, lo que nos gustaría es si podemos en el comienzo del año independientemente del trabajo que se haga por fuera en la legislatura los grupos técnicos y legales en los encuentros que puedan haber que se programan por fuera en la legislatura poder tener las reuniones mucho más seguidas para que no se vaya el tema con los 120 días a partir del 8 de enero porque teóricamente esto concluiría en mayo. Entonces la idea sería poder también supimos como por el proceso de elección estando en la ciudad como la nación que complicó el tema pero sí ver la posibilidad de darle fuerte en los encuentros y en el trabajo para esto poder llevarlo adelante. Lo otro que me gustaría pedir a los legisladores salientes es que pudieran continuar como asesores para nosotros creo que va a ser muy importante que ellos no sé el pensamiento consolitario pero creo que sería muy importante que ellos estuvieran también asesorando por todo por todo el conocimiento y también que hoy podemos fijar una fecha oficial de encuentro con la posibilidad también de que los nombres que ya los tenemos consensuados por lo menos que se van a acercar que van a ser parte de la futura comisión especial pudieran también acercarse aunque todavía no esté nombrado para empezar a trabajar especial dentro de un ámbito informal me parece que sería también avanzar fuera del esquema formal pero sería una posibilidad de avance luego están los legisladores que se van y los legisladores que entran en una próxima reunión con la gente del ejecutivo y bueno con la gente del grupo me parece que tendríamos que ponerle toda la fuerza posible no sé cuándo empieza la actividad me parece que a medio de febrero ya está funcionando esto bueno tratar de poder fijar una fecha de próxima reunión y también ver la posibilidad de que que se acercara a la gente que ya nombramos extraficialmente porque esto creo que va a llevar un tiempito el nombramiento por lo que es la parte burocrática y por último quería pedir que nos hablamos con Bruno si bien la empresa sabe de qué se trata poder entregar una carta que nosotros armamos que me parece importante recordarla no como noticia ni nada sino como una información y un consejo que se pueda hacer desde esta comisión especial que ellos podrán hablar con la carta sea un bollo y mirarla pero por lo menos que quede me parece notificada a través de la comisión especial esta carta que bueno la compañía la puede leer si les parece bien en los liquidadores llevarlo todo delante y que contenga hasta hoy la idea es comunicarles lo siguiente los hallazgos que se puedan retocar la ocurrido más de 30 días desde la reunión de comisión del 4 de noviembre a la vuelta perdón a la que vuestra empresa concurría en invitada no hemos recibido respuesta alguna de vuestra parte en cuanto a la voluntad de comprar el predio de compartir el predio de la plata de los 700 que tanto valor histórico y afectivo tiene para el pueblo sanitarista de la ciudad toda ante posibles erogaciones con la finalidad de reconstruir el local actualmente en virtual estado de demolición es nuestra obligación informar que cualquier modificación del estado de situación actual seguramente no se integre debidamente en el proyecto que emane de esta comisión no atene sustancialmente la tasación del predio ya realizada y no modifique las razones por las cuales esta legislatura se produjo el pasado 8 de septiembre esto es arribar a una solución integral de todas las partes preparando el perjuicio sufrido por el club atlético San Luis de San Magro y el barrio de Muredo al perder a su institución emblemática y los servicios que ella prestara por más de seis décadas y ese sería el tenor de la nota que nosotros pedimos que se le envíe a su patrador es que es simplemente informativa no sé en todo caso ahora no sé si ustedes quieren mostrar y termino ya con dos temas más uno es que unilateralmente como corresponde porque es una propuesta San Luis va a ser una propuesta económica demostrando que en ese predio la fortaleza económica es muy grande y que ese predio perfectamente puede puede financiarse más allá de que tenemos que por diferentes cifras la ciudad va a tener que integrar dinero pero nunca puede ser un perfecto o una hipocada que haya problemas presupuestarios porque la obra en sí se financia por sí misma y lo otro no sé si afuera de las escuelas pertenece al área de educación profesor no bueno tendríamos que pedir me parece también al área de educación sacando la circular donde nos informan para el mes de marzo qué características tiene que tener el establecimiento educativo el tipo de características constructivas y qué necesidad tiene qué nivel si es nivel inicial el nivel primario secundario qué está haciendo falta en la zona nosotros siempre hemos tenido pedidos del gobierno de la ciudad de que allí necesitaba para el área de educación inicial cualquiera cualquiera de estas o las tres nos llenaría de orgullo que estuvieran en nuestro predio bueno de mi parte nada más tiene la palabra de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad pero notificarlo constantemente porque además del compromiso que tuvieron en la respuesta de la apertura de las negociaciones la verdad que se constituyeron y vincularon un acto de presencia en esta comisión y me parece lógico para ganar al avance de esta comisión que nos sigamos notificando de los pasos que esta comisión da segundo me parece que es un paso importante de la tasación de bancos de la ciudad más allá de de la mirada respecto del valor creo que es un paso importante porque también le saquemos la luz a una situación respecto a que no se le podía poner un valor económico hoy existe un valor económico del predio existe una tasación oficial de un banco público y le da por lo menos una cifra que nosotros podemos cuestionar discutir pero es un paso adelante porque sabemos que hay un organismo oficial que ha emitido un dictamen sobre el valor económico de eso y después dos puntos más respecto de la organización primero me parece que es saludable que salgamos con los grupos técnicos organizados de esta reunión y después del 10 de diciembre cuando se constituyen las nuevas autoridades la comisión se puede creer rápidamente no hace falta que esperemos hasta preferir o sea ya con los nuevos diputados asumidos y con quienes tengan la vocación de ser parte de la comisión a las nuevas autoridades de la casa les podemos pedir que dado el carácter de la comisión especial que tiene esta comisión y los plazos que tenemos estaría bien que les solicitemos que en los primeros días de diciembre se constituya la nueva integración con quienes ingresen a esta legislatura y me parece también que hay un paso necesario por lo menos para que demos de esta comisión es que a mi me gustaría que enviéramos una nota de rentas de la ciudad de los aires o sea la agencia de control que hoy tiene la ciudad que era de rentas para saber cuál es el último movimiento respecto a los aportes que hizo la empresa respecto al premio porque para conformar esta tasación también hay que ver la actividad que viene desarrollando cuáles son las notificaciones que le hizo el gobierno de los ciudadanos de los aires y saber también cuál es la situación de la obra que se anuncia con un trácter muy pequeño por lo menos a la vista de los que transitamos por esa zona y estaría bien que esta comisión también intente a los organismos más recurrentes de la zona saber cuál es la notificación los plazos de obra que pidió la empresa si los pidió saber la información se entera porque hasta ahora la verdad son todos trascendidos y para una negociación nosotros deberíamos contar con la información oficial como es la tasación y como es los elementos que haya pedido la empresa gracias gracias no sé si diputado antes nos haces otra sino muy brevemente yo lo que plantearía es que el día de hoy quede como resolución de la comisión así lo traspasamos a las actas y esto queda ya como una decisión conformada por quienes integramos la comisión hasta el día de hoy en primer lugar el planteo que hicieron ustedes de que ya quedan conformados los equipos de trabajo para tanto el área legal como el económico financiero como el constructivo yo creo que deberían ser tres equipos que comiencen a trabajar inmediatamente sobre el tema de estas tres áreas creo que a la empresa hay que notificarla creo que no le enviaría una carta informativa sino una notificación formal que esta comisión está llevando adelante estos pasos que obviamente como se planteó el día que que tuvieron la predisposición de llegar a un marco de acuerdo de poder trabajar en forma conjunta y si no la ciudad y esta legislatura va a continuar con los trámites legislativos que se venían planteando previamente y comparto el planteo de todos los planteos de Gonzalo creo que mañana hay una reunión de la próxima legislatura que ya va a decidir quienes son sus nuevas autoridades con lo cual yo lo que diría es que también como parte formal de la reunión de esta comisión se le solicite a las nuevas autoridades pero mañana vamos a saber quienes son porque van a estar siendo elegidas aquí mismo que designe los retazos de los tres creo que somos los diputados los cuatro los cuatro diputados de esta comisión que ya dejamos de pertenecer a la legislatura de mi parte obviamente y agradezco el planteo voy a seguir participando de esta comisión desde otro lugar que no va a ser el delito porque dejaré de ser el 10 de diciembre pero con todo gusto mi compromiso no va a seguir estando volcado en apoyar el llegar a buen puerto con todo este planteo y también como resolución formal estas notificaciones tanto al área bueno que tenemos en el fin de planeamiento de cuáles son las solicitudes formales que esta empresa hizo al gobierno de la ciudad en relación a qué obra va a realizar porque estas cosas se deben plantear en términos formales o sea que alguna dependencia de la ciudad debe saber que ahí esta empresa dijo que va a ser otras cosas para que va y tirar los clips y después aparece un shopping de la noche a la mañana esto no existe no es así con lo cual solicitar a ese área que informe a esta comisión cuáles son las solicitudes que ha llevado adelante la empresa en relación a las modificaciones en el predio y también acompañando el planteo de Gonzalo sobre el área de restas que también informe cuáles son el desarrollo económico de esta empresa en el último año en este año ese sería los puntos que creo yo deberían quedar plasmados como resolución de la comisión gracias gracias ¿alguno otro diputó que ha sido la palabra no? bueno entonces hasta acá tenemos las notas a las desquitas de la empresa de la ciudad tanto a rentas como a planeamiento para averiguar un poco el planteamiento de las parejas respecto del futuro en su local en su player la notificación a la empresa que esto como bien decía Ronova concuerdo tomo las expresiones también del diputado Fernández por supuesto sienten serias agroformales por supuesto hasta acá todo lo que se viene tratando en la comisión es público por lo tanto la empresa lo mismo que lo que siente constantemente informados de todas maneras para que hoy no viene de más mandar por nota en este caso a la parte empresaria las decisiones que se han tomado la comisión y por último queda entonces la solicitud a las autoridades nuevas de la casa para que conforme cuanto antes la nueva comisión con los reemplazos solicitar la comunicación que han dicho sí habían dicho la solicitud sí sí a ver sí solicitar la comunicación que comunique qué tipo de institución de características tienen que tener y fijar la fecha o por lo menos la semana de la próxima la próxima reunión si es la fecha mejor sí para la fecha en realidad primero tenemos que asegurarnos que esté conformada la comisión con lo cual lo primero es solicitar a las autoridades que se conformen y ya una vez conformada así tratar de mi compromiso es tratar de convocar una comisión una reunión antes del diario esto obviamente para dentro de una semana dos semanas que entiendo yo ya debieran estar las autoridades con el presidente con el presidente cuando podemos verlo en la casa informática no supongo bueno por lo tanto se quedaba en educación agregar el tema perdón por uno de la conformación de los grupos fundamental que no hay conformados puede quedar obviamente con una ciudad abierto a incorporar profesionales del área que corresponda pero por lo menos por el lado de San Lorenzo y de los socios tenemos los nombres como para allá dar conformaciones a esos grupos yo entiendo que en este caso es lógico que ustedes acerquen sus nombres a esta comisión de todas maneras para terminar y conformar los equipos técnicos es importante que se incorporen los nuevos diputados que entiendo pueden pretender efectivamente tener asesores propios en estos equipos de trabajo así que tal vez sería materia para la próxima reunión tratar de conformar el equipo total sí por supuesto es importante que ustedes que ya lo tienen aporten sus nombres para ir conformándolo en el año de hoy conté la decisión de formarnos dos o tres y después de la semana que viene por supuesto siempre está la gente de planeamiento acá presentando las reuniones así que en ese sentido vamos a tener seguro la colaboración del discutivo del año bueno bueno si nadie más se incorporó el diputado a la sala de la reunión no sé si quiere hacer uso de la palabra si nadie más quiere hacer uso de la palabra entonces levantamos la reunión y hacemos las notas correspondientes y tratamos para la empresa sí, sí, claro hacemos las notas correspondientes y convocamos una nueva reunión ante el cintana gracias a todos vamos a volver a volver a volver vamos a volver vamos a volver vamos a volver a volver vamos a volver vamos a volver vamos a volver a volver a volver a volver a volver vamos a volver y nos siguen diciendo que estamos de la cabeza nos bajamos en el centro y si no la cancha no se va yo quiero a la masa de piedra de piedra de piedra sabemos que vamos a volver a volver a tanta locura de la nación que no nos impulsan lo que no robaron en la luna dura a volver 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!